Dedicado a los que te dejaron de ver, no de sentir, a los que en balsa fueron en busca de un mejor porvenir A los que se quedaron y se negaron a salir, y prefirieron luchar dentro si les cuesta morir A los que les toca sufrir, por culpa del gobierno, paciencia mi gente coño, que nada es eterno Algún día vamos a volver a vernos, y ojalá los de allá vengan aquí, y los de aquí vayan allá Solo queremos felicidad pa' los cubanos, que se joda la política y que nos demos las manos Solo una vez unida, que se borren las heridas y que nos demos la oportunidad de juntar nuestras vidas Yo solo quiero que sepas que regresaré, que me arrodillaré y que tu suelo besaré Que en mi vida nuevamente te tendré, y una vez que te abrace no te soltaré Yo te prometo amor que no te fallaré, que te recordaré y que pensando en ti estaré Contarte, vete y abrazarte cualquier cosa haré, donde quiera que me encuentre siempre te amaré Viajes y empresarios, momentos bonitos y precarios, contrario, lágrimas, programas, comentario Horario, flores, emociones y escenario, todo diferente pero la mente sigue en el barrio Es necesario que humanos somos mi ser, demasiado fuego que algún día tenía que suceder Pero no somos nada sin las peñas y la moña, la familia, los amigos, la sonrisa de mi doña El desespero, la presión, los caguaceros, que eso no lo compra nada por ser un hombre sincero Soy feliz en la parada con el chino y con Cepero, a las 3 de la mañana borracho y sin dinero Como lo quiero me muero por esta unión, por favor deje mi madre, mi tierra y mi corazón Que yo pude estar matando, robando o en la prisión Y hoy estoy con DJ Figus que escribiendo una canción Repercusión, cantante, nada importante, los conceptos y principios que existieron mucho antes El mismo de antes, consecuente, firme, caminante Yo prefiero andar con un hermano que andar elegante Son solo instantes, detalles y sentimientos De buenos momentos, más de los malos, no me arrepiento Lo que represento aliento, creo que no cae mi ego Voy a ser el mismo viejo con un bastón si es que llego No sé si llego, pero ya llegué a otras partes Donde demostré que en Cuba el K-pop también es arte Por eso vivo seguro, futuro, nadie me parte Que siempre estaré en mi tierra, aunque esté cantando en Marte Me siento triste, carajo, extraño a mi gente No me siento diferente y es cursi, pero se siente Detente al frente del amor por un segundo Hermano que somos todos en cualquier lugar del mundo Yo solo quiero que sepas que regresaré Que me arrodillaré, que a tu suelo besaré Que en mi vida nuevamente te tendré Y una vez que te abrace no te soltaré Yo te prometo amor que no te fallaré Que te recordaré, que quizás me intentaré Contártelo y abrazarte cualquier cosa haré Donde quiera que me encuentres siempre llamaré Descubrí que la vida aquí no es tan sencilla Que a 90 millas en la otra orilla hay otra pesadilla Que en Miami fue una salida para prosperar Pero una vez que aquí tampoco dejas de soñar Que a los tuyos no vas a olvidar en cualquier lugar Y que la política te roba el tiempo que es pa' amar Que no es la buena comida y el fucking confort Nadie olvida solamente y se acostumbran al dolor Internet, carne en red, mañanitas con café Un día que es un año, coño como extraño el parque El malecón, el ron, la guitarra, los momentos Incluso la meta y la libreta de abastecimiento Pa' qué dinero, televisión y fama Si no está en mi chama y mamá novela mi sueño en la cama Te amo mi Habana y aunque vea lugares bellos No podré olvidar tu bache, tu calor y tus camellos Hoy recuerdo exactamente todo lo vivido Lo ganado, lo perdido, lo llorado, lo reído Y ahora tan lejos es que me encuentro conmigo Y descubro lo importante que siempre fueron los que amigos Comunista, exiliado y yo en el medio Ni con uno, ni con otro, de ninguno quiero un medio Yo solo quiero empinarme de otra botella Y pedir cosas bonitas pa' mi cubita la bella Ni con vista mal, ni bajo las que estrella Se puede borrar tu huella, será siempre mi doncella Mis cabuelos, la venida, la querida, mi infancia Por ser mi patria, mi cielo y mi suelo, te doy las gracias Que no hay distancia, que no se pare Y que no se pare el corazón de mi misma Porque misma, donde quiera que me pare No habrá nada que me pare mientras tú me sigas Viva, mi familia completa, mi vieja computadora La chispa dominó, la entrada de mi edificio Todo esto y mucho más, recuerdo a todas horas Me parece estar ahí, con mi caneca en el piso Yo solo quiero que sepas que regresaré Que me arrodillaré, que a tu suelo desharé Que en mi vida nuevamente te tendré Y una vez que te abrazo no te soltaré Yo te prometo amor, que no te fallaré Que te recordaré, que pensando intentaré Contarte, vete y abrazarte cualquier cosa haré Donde quiera que me encuentres siempre te amaré Pa' salir delante no hay que dejar nada atrás Hay señales del pasado por donde quiera que vas Si no me dejan entrar a mi tierra ya verás Que me ha donado al círculo en Guajú a marchatar Con el cuerpo aquí y con el corazón allá Porque es que acá no hay el amor que hay allí El día de un niño está cerca ya no verás Saliendo por la puerta del aeropuerto José Martínez Cuba Qué linda es Cuba Amo esta isla Soy de Caribe Cuba Tú eres mi Cuba Cuba Es que es del eco, se quiere más El que es del eco, se quiere más